Pero el presidente de la República ya extraña a Lito Moreno, dicen que no sean gachos, que vayan y lo abracen, que no sean ingratos, pero vamos a escucharlo, Vitorio, a ver qué dijo el presidente. Lo que llama la atención de todo esto es que están cuestionando al presidente del PRI y en vez de salirlo a defender, son unos ingratos, se quedan callados. Porque ahora ni lo conocen, cuando Él les dio todo. ¿Ha salido este Señor del PAN a defenderlo? ¿Eh? ¿Que no, qué? ¿No ha salido Diego a defenderlo? ¿Fox? ¿Krill? ¿Sarcástico el viejo, eh? Alito aguanta, el pueblo se levanta. Oh, pues ya ves al presidente de la República que no se agüita. Alito aguanta, el pueblo te levanta, le manda a decir el presidente de la República en estos momentos. Pues así es, vive el rey, muere el rey, Vitorio. Pues este sinvergüenza, al igual que sus antecesores que le fueron a atender la cama el día de antier, Vitorio, le quieren echar toda la culpa a Alito. Alito es igual que ellos, pero que tampoco se eximan la bola de sinvergüenzas de todas sus acciones que tuvieron ellos, que se encargaron de entrar en unas olas de corrupción. Pero increíbles, Vitorio, el grado que hasta se burlaban ya en la televisión, como lo hace Eugenio Derbez, burlándose de las trajineras de ahí de Xochimilco, burlándose de la huehuete que apenas está agarrando vida, Víctor, burlándose. ¿Qué otra cosa puso por ahí el sinvergüenza? Ya es gringo, ya es gringo. O sea, ese es el lenguaje de la gente neoliberal, la cual no perdona y se volvió cínica al grado de burlarse de sus propias costumbres, Vitorio, para poder sacar raja política de sus pensamientos retrógradas. Sí. A ver, Carlos, en un paréntesis, ¿cómo me escuchas el audio? ¿Por qué me está diciendo que se oye muy agudo? Ok, bueno, Carlos, yo creo que al apestado este a Vandalito, porque no deja de ser eso, Vandalito, conforme a todos los audios que nos ha revelado Sanzores, Claudia, no, Sandra. Laida Sensores, Víctor. Laida Sensores. Sensores. Y la verdad, Carlos, es que está aferrado a acabar definitivamente con el PRI. Parece ser que las cúpulas, quienes ocuparon posiciones en las cúpulas del PRI, son los que querían que ya se fuera, hay que dejar espacio a alguien más para seguir trabajando para el 2024. Pero son los de abajo, los sindicatos y algunos operadores que tenían desde abajo, quienes están impulsando y apoyando ahorita a Alito Moreno. El presidente, naturalmente, que lo dice con sarcasmo, porque sabe perfectamente que Alejandro Moreno no trae, no trae con queso las gordas, Carlos. No trae nada que permita presuponer que el día de mañana pudieran levantarse. Van los tres juntos para el próximo año para tratar de mantenerse y no perder el registro ante el INE, Carlos. Porque están en ese riesgo también, como lo hizo ya en varios estados, el PRD. Ellos van buscando ya no ganar, sino no desaparecer, Carlos. Pero no lo acaban de entender, es tanto su arrogancia, es tanta su ceguera política, que no se dan cuenta de que lo único que están haciendo es que están cavando su propia tumba política, Carlos. Lo dijo el presidente de la República, el señor Marco Cortés ha hecho algún apoyo para Alito Cortés en la situación que se encuentra ahora, como los audios que salieron el martes pasado, Víctor, donde vuelve a ratificar ahora sí. Ahora resulta que también era copartícipe del tráfico de medicinas, Víctor, del tráfico de despensas, Víctor, junto con ese diputado de apellido. Fíjate, el apellido lo lleva Cacique, Víctor, de apellido Cacique, este sinvergüenza, pues el gobernador actual de Aguascalientes, Víctor, se pelea con Marquito Cortés y le dice, ¿por qué no renuncias si estás entregando también, igual que Alito Moreno, puras vergüenzas? Se le fue el estado de Quintana Roo, se le fue el estado de Tamaulipas, se le fue el estado, iba en coalición, pero es del PRI, el estado de Durango. Nada más se quedó con Aguascalientes, el sinvergüenza. O sea, no está entregando ni el 50% de lo que le entregaron para las elecciones de este año, del 2022, que estamos viviendo en este momento, Víctor. Así de que, pues, ellos son empresarios, Víctor, con ellos es simple, suma, resta, rayita, total, y creo que con total, el mentado total, así le dicen, ¿verdad? Hay un chiste. Creo que total le salió con números rojos, Vitorio. Sí, y es que, ¿sabes qué? Parecía premonitorio lo que hace aproximadamente tres o cuatro meses había mencionado, perdón, había mencionado Marco Cortés, de que no tenían la fortaleza para ganar todos los estados, recordarás, pero que al menos Aguascalientes sí lo iban a ganar. Eso le dio muchísimo coraje al gobernador saliente, tanto que cuando sale lo primero que pide es la renuncia de Marco Cortés, y no es el primero ni será el último que pida su renuncia, porque los liderazgos de los partidos políticos han demostrado que no tener cerebro, es decir, esperar que alguien más piense por ellos y que alguien más les indique por dónde seguir caminando. Se les olvida que para ser un partido político se tiene que tener un plan que permita vincular las acciones del partido con el pueblo de México. Eso ya se les olvidó. Debe haber programas, debe haber ofrecimientos de apoyo que sean reales y que no engañen al pueblo el día de mañana. Pero todo eso ya se les olvidó. Repito, a no haber sido nunca oposición, no tienen manera de pensar como opositores y van directos al hoyo, Carlos. Pues Vitorio, esta es la situación que pasa ahorita en México, dando puras vergüenzas. La oposición, qué triste, y es triste, porque quisiéramos ver a una oposición prepositiva, Víctor, que entendiera que los nuevos tiempos, Víctor, reclaman honestidad, reclaman servir a los demás. Y gracias a Andrés Manuel López Obrador, gracias a las redes sociales, ese amalgama que hay, López Obrador, redes sociales, Víctor, se ha divulgado por todo México que la única manera de ser mejores seres humanos, de tener un mejor país, Víctor, es comportándonos como los tres principios que nos da el presidente de la República. Correcto. No robar, no mentir y no traicionar. Dicen por ahí que ahora se usa, Víctor, no robar, no mentir y no monreliar. ¿Por qué monreliar es? Monreliar. Monreliar. ¿Por qué dicen monreliar? Por lo de no traicionar, ahora se llama monreliar. Entonces, con esos tres principios básicos, con esos podemos construir una mejor, un mejor ser humano, una mejor familia, una mejor ciudad, un mejor estado y un mejor país. Pero la oposición ha entendido que la única, que el comportamiento que pedimos todos, si vamos caminando hacia aquellos rumbos, poco a poco, no es de la noche a la mañana, poco a poco. Pero la oposición ni siquiera pone un poco, Víctor, tal parece que se rehúsan y se hacen para atrás, Víctor. Y se hacen para atrás y para atrás, Víctor. Y no quieren soltar la rienda de seguir robando, de seguir mintiendo y de seguirse traicionando. Y lo vemos con ellos, con lo que estamos presentando. Porque esa es su esencia, Carlos. Esa es su esencia de neoliberales. Esa es su esencia, de ir en contra del pueblo, de no hacerlo, no tomarlo en cuenta, como lo han venido haciendo durante más de 40 años. Hoy tratan de copiar todas las estrategias que ha venido aplicando el presidente de la República. Hoy, si mal no recuerdo, Alito Moreno pretende hacer una organización que proteja a los periodistas cuando apenas hace unos días escuchamos que decía que a los periodistas no se les mata balazos, que se les mata de hambre. De hambre, sin vergüenza. Entonces, qué integridad moral, qué valor moral puede tener lo que diga ya después de todo eso, Carlos. Pues es absurdo, ¿no? Pues sí, Víctor, mientras ya para terminar le tengo esta nota. Si en los Estados Unidos de Norteamérica se les ocurre soltar a García Luna, porque ya postergaron mucho el juicio, Víctor. La Fiscalía General de la República ya tiene tres órdenes de aprehensión contra este sin vergüenza. Y así que si no masca barrote de aquel lado, Víctor, va a mascar barrote de este lado. Con esa nos vamos, Víctor. ¿Algo que quieras argumentar? Pues nada más, Carlos. Yo creo que sería muy importante que la Fiscalía General de la República sustentara muy bien, porque sabemos que en Estados Unidos no podemos garantizar que se haga una justicia plena, que se reconozca efectivamente los delitos de algunas personas porque les dan oportunidad de sumarse a programas que permiten protegerlos, Carlos. Como algo así como testigos protegidos. Es importante que ya una vez que conocemos la trayectoria de García Luna, la Fiscalía General de la República dé un golpe contundente ante estas situaciones, toda vez que ha dejado mucho que desear ante la expectativa que teníamos el pueblo de México con su participación en el engrandecimiento de México y en la obtención de la justicia, Carlos. Bueno, pues ya está ahí sentadita las bases para que este señor pase a mascar barrote de este lado. Porque qué raro, Víctor, que de la noche a la mañana hicieron el juicio del Chapo, van con circo y poderío y bombo y platillo y todo por aquellos rumbos. Vimos el rollo de Johnny Depp, sí, Johnny Depp, el actor este, con su señora exesposa, el cual también en dos, tres meses todo salió adelante y salieron ahora sí los resultados. Y de este sinvergüenza no vemos nada hasta el día de hoy. Por lo pronto, tres órdenes de aprehensión le tienen aquí en México. Pues amigo de Conexión y amigo de Expresión, que se me olvidó poner tu logo el día de hoy, pero ahí está. No te preocupes. No se le olvide de darle like y suscribirse al canal. Hoy no estuvo Nefta Noticias, pero mañana aquí va a estar. ¡Vámonos riendo, Vitorio! Claro que sí, Carlos. Nos vemos. Muchas gracias.